Faltan pocas semanas para que por fin la pequeña Cayetana esté en los brazos de sus padres Melissa Cluj y Jesús Barco. La madre de Samara Lobatón se animó a mostrar cómo quedó el cuarto de su sexto bebé. Melissa Cluj respondió algunas preguntas de sus seguidores que esperaban ver la habitación de la pequeña Cayetana, por lo que Melissa no dudó en compartir un video de cómo está quedando el espacio que la pareja eligió para su hija. En el video se aprecia un mural pintado a mano, donde resalta el color blanco con algunos detalles rosados. Además se puede ver una cómoda, la cuna blanca y la ropa personalizada con el nombre de la primogénita de Jesús. Está en proceso y quedará súper lindo como lo quise, escribió Melissa en la descripción del clip que compartió en sus redes. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray. Bray.